Un químico encuentra que 30.82 gramos de nitrógeno reacciona con 17.6, 35.2, 70.4 o 88 gramos respectivamente de oxígeno para formar cuatro compuestos diferentes. Calcule la masa de oxígeno por gramo de nitrógeno en cada compuesto. Entonces, en ese caso, vamos a emplear el cociente de masas. Normalmente, vamos a colocar aquí oxígeno multiplicando sobre nitrógeno dividiendo. Y eso nos va a dar la masa de oxígeno sobre la masa de nitrógeno, por definición. Y vamos a tener 1, 2 y 3 cálculos. Por lo tanto, tenemos que repetir el cálculo de cocientes tres veces, en el cual el nitrógeno va a ser constante. 30.82 gramos. Mientras que la masa de oxígeno va a variar. En la primera sustancia tenemos 17.60 gramos. En la segunda, 35.20 gramos. Y en la tercera, 70.40 gramos. Las unidades de masa se cancelan. Por lo tanto, obtenemos cocientes adimensionales que también representarían los gramos de oxígeno sobre los gramos de nitrógeno. Ahora lo que hacemos es dividir. 17.6 dividido 30.82. El resultado es de 0.571. Y en este caso ya obtendríamos el valor que nos estaba pidiendo, es decir, sobre un gramo de nitrógeno. Pero debemos recordar que Dalton estaba obsesionado con obtener proporciones de números enteros simples. Una opción que se podría realizar es encontrar manualmente la división que me dé más cercano a 0.571 en términos de números enteros. Pero la relación en ese caso sería alrededor de 172 sobre 300, lo cual no es conveniente porque en su teoría atómica las relaciones también debían ser números pequeños. Así que probablemente el redondearía a 0.6, de forma tal que ahora sí esto es un cociente simple de tres partes de oxígeno sobre cinco partes de nitrógeno. Pero sin embargo quedémonos con la solución que nos está pidiendo este ejercicio. Y eso sería todo. Ahora hagamos el cálculo para el siguiente, que será 35.2 sobre 30.82. El resultado es de 1.14. El fraccionario que da más cercano a 1.14 es 8 sobre 7. Por lo tanto Dalton concluiría que en ese caso hay 8 partes o átomos de oxígeno sobre 7 partes o átomos de nitrógeno. Ahora miremos el último cálculo. 70.40 dividido 30.82. El resultado es 2.28, que es el doble de la proporción anterior. En ese caso, por lo tanto, la proporción más cercana es 16 sobre 7. Y me faltó un último cociente que es el de 88 gramos. Entonces será 88 dividido 30.82. El resultado 2.86. En ese caso la proporción más cercana es 20 sobre 7. Entonces, en la actualidad sabemos que calcular el número de átomos de los compuestos es mucho más complicado que simplemente basarnos en una proporción de masas. Y ese cálculo lo veremos luego como análisis de composición. Sin embargo, en libros de texto, especialmente en libros de texto antiguos, también se plantean esas proporciones como la idea que Dalton tenía de la atomicidad de los elementos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!